En esta primera mordida yo le doy una calificación de... ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Yo soy Travis Scott. Este es mi orden de McDonald's. Follow me. Aquí es mi quarter pounder. With lettuce, pickles, onions, ketchup, mustard and bacon. Aquí es mi fries. Sometimes I do this. Then I dip them into barbecue sauce. Oh, yeah, and my Sprite. Same order since back in Houston. And you can try it, too. Gotta go. The Travis Scott meal. Just $6. Say Cactus Jack sent you. Un menú en colaboración con Travis Scott, el cantante de hip hop. Puede que ustedes sepan o no, pero si están viendo este video, seguro conocen a Travis Scott y su música. Y no solamente su música, pero las colaboraciones que ha hecho con Nike, que ha ganado mucho, mucho valor y popularidad. Entonces, acompáñenme. Vamos a ir a comprar ese menú, el Travis Scott meal, y vamos a ver qué tan bueno es. Realmente vamos a descubrirlo. Realmente vamos a descubrirlo. Llevo mucho tiempo, la verdad que llevo, yo creo que años, desde la última vez que me comí algo en McDonald's. Tengo uno aquí bien cerca, un McDonald's bien cerca, acá de mi casa. Entonces vamos a descubrirlo, acompáñenme y volveremos acá con ese menú. Ahora sí, acompáñenme, vamos. How are we doing, McDonald's? How are you doing, man? Everything good? Yup. Everything good. ¿Qué es lo que te gusta? Todo está bien, hombre. ¿Tienes la comida de Travis Scott? Sí, sí. ¿Puedo tener una, por favor? Una de esas que viene con el Sprite, ¿está bien? Sí. ¿Tienes algo más con eso? Eso sería todo, hombre. Va a ser $6.50. Perfecto, gracias. Lo aprecio. No hay problema. Gracias. ¿Qué es lo que me encanta? ¿Qué tal? Perfecto para la comida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te gusta? ¡Oh! 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 Ponemos la Sprite En Instagram, en arroba oscarloaisa1111 y el Coffee Break Show en Spotify y Apple Podcast para que estén pendientes de unos episodios que vienen brutales, listo, pues continuemos con esto ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? Oh, mira ¿Seis cuánto? Gracias, brother Have a nice day Travis, cutmeal voy a ir a hacer el videito amor hey parteros acabamos de llegar le vamos a entrar a la casa aquí voy con el mío de travis vamos a ver qué tan bueno es qué tan bueno sabe este vídeo ok nos vemos en un segundo en la casa familia vamos a comenzar a probar este travis cut meal el menú de travis cut por mcdonald's vamos a ver qué tal es yo muchos años sin probar algo de mcdonald's la verdad pero hoy es el día y hay que hacerlo con el travis cut meal aquí lo tienen la misma la misma bolsa realmente sencillo spray por supuesto no por gusto sino porque es la vida que siempre pide travis cut y esta es la que viene con con el menú vamos a darle vamos a darle bueno muy gente vamos a entrarle a lo que realmente vinimos vamos a ver qué tal es este menú del travis cut por mcdonald's listo vamos ahora aquí vamos a ver aquí que tenemos entonces un montón de servilletas las papas regadas pues tenemos las salsas barbecue tenemos dos salsas barbecue vamos a ponerlas aquí vamos a poner todo en un lado y ahí lo vamos agarrando listo listo no sé me echaron ketchup salsa de tomate yo no la pedí pero me la echaron yo creo que eso normalmente no viene y aquí tenemos señores y señoras vamos a proceder a abrirlo listo vamos a proceder a abrirlo a ver qué tal ustedes van a ser los primeros en verlo aquí va pues aquí va pues boom representación por dios por dios aquí tenemos pan lechuga tocineta queso cheddar queso cheddar una rodaja de carne y pan listo vamos entonces a proceder a ver qué tal sabe eso vamos a ver qué tal es una costumbre siempre aquí tengo la spray boom boom vamos entonces a ver qué tal vamos a ver a qué tal sabe esto es loco, ¿no? no necesariamente puede simplemente ser que los sueños conformen a sus notas no de la otra manera ¿y no crees que es posible un sueño en episodios? no digo que es imposible no me crees en esa primera mordida yo le doy una calificación de de 8 boom a 10 le doy un 8 en esa primera mordida vamos a ver qué tal mucho mejor ya mordí un poco de tocineta y aquí le doy un 8 y medio vamos a ver las papas vamos a poner un poco de las papas hay que utilizarlas con esta salsita barbecue que es la salsa que utiliza Travis Scott vamos a ver qué tal son las papas están un poco no están tan calientes me gusta me gusta la verdad le doy un 10 un 10 a estas papas con esta salsa un 10 estas estas papas son yo creo que mundiales yo creo que son las mejores wow la clave la clave con estas papas he sabido yo siempre es coger varias usted coge varias varias así así y la sumerge en la salsa no así no así una sola hay que coger varias se coge varias pa 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 la sumerge y a ver si a ver si les creo vamos a continuar con la hamburguesa wow wow continúa con el 8 y medio calificación 8.5 wow y es que en este momento estamos comiendo lo que come Travis Scott en McDonald's el menú de Travis Scott wow les voy a mostrar un poco más de cerca que lo que tiene la verdad que el sabor está bien bueno por la calificación sigue 8.5 tenía una rodaja de tomate cebolla tiene cebolla creo que viene con algo de cebolla ya no quiero ni hablar hablemos un poco de esa colaboración yo creo bueno de ese de ese yo digo que si es una colaboración McDonald's y Travis Scott para los que no saben Travis Scott es un cantante de hip hop de Estados Unidos y tiene colaboración que se han vuelto bastante populares en el sentido de que se han vuelto famosas con la marca Nike entonces esto le permitió ganar popularidad a él mismo a la marca Travis Scott entonces hace poco se anunciaron de que él iba a salir con una colaboración junto a McDonald's y esta semana fue el lanzamiento no solamente lo siento pues que hay que disfrutarlas no solamente con este con este menú Travis Scott sino que en el website de Travis Scott hicieron lanzamiento del merch de de la ropa de McDonald's con Travis Scott la verdad sacaron muchos diseños camisetas chaquetas buzos shorts jeans sacaron una corbata tapetes balón de básquetbol como una figura coleccionable para guardar eso se llama como una caja para guardar el almuerzo también la sacaron y la verdad que por ejemplo hay algunos ítems de ahí algunas cosas que me parecen que fueron muy costosas otras más o menos las camisetas están alrededor de 48 dólares pues para mí me parecen que para hacer no sé pues la verdad pienso que están un poco gustosas para hacer esa colaboración no la esperaban en esos precios pero de todas las maneras es algo hype vamos a seguir probando las papitas ya casi la acabamos ave maría algo que tengo que decirles es que la verdad yo esperaba algo como más algo un poco más especial o algo más exclusivo por decirlo así es decir que sacaran digamos una salsa o un ingrediente algo exclusivo que referenciara a Travis Scott pero realmente pues es un menú regular tú puedes ir y decir ok dame antes de que saliera ese menú de Travis Scott tú podías ir y decir digamos dame un la hamburguesa así tal y dame una Sprite y unas papas y listo ya tenías el menú de Travis Scott pero no le dieron como que un ingrediente o algo especial solamente como el nombre eso la verdad que no es que yo diga ok voy a volver porque o este ingrediente me gustó o muy bacano pero es simplemente algo que ellos regularmente tienen otra cosa que yo creo que hubieran podido hacer es que hubieran incluido un juguete o algo realmente que que sea alusivo a Travis Scott yo creo que eso hubiera incrementado muchísimo más el hype por decirlo de esa forma para que la mayoría de las personas vayan compren el menú para que la mayoría de las personas vayan compren el menú y obtienen un juguete de Travis Scott o algo alusivo de Cactus ya que es la referencia de su marca yo creo que eso fue algo que le faltó les faltó a ellos y así como sacaron tantos productos en el website para vender de Travis Scott McDonald's porque no realmente incluir un juguete yo creo que les faltó ahí la verdad estas papas si son mundiales bueno familia quiero contarles de que cuál es el veredicto final de este menú de Travis Scott en McDonald's la verdad yo le doy una calificación de un total de un 8 porque les mencioné anteriormente que debieron agregar algo especial para que identificaran a Travis Scott realmente un juguete no sé una salsa un ingrediente diferente la hamburguesa de verdad que estaba ok estaba normal le di un 8 8 y medio las papas y realmente se ganaron de un 10 y por eso el resultado final fue de un 8 completo así que este lanzamiento y esta venta solamente se está haciendo en los Estados Unidos así que espero que hayan disfrutado este video sobre todo si ustedes se encuentran en un país latinoamericano y no han tenido acceso a este menú de Travis Scott espero que les haya gustado realmente este video por favor no olviden de suscribirse darle like a este video así que pendientes de las notificaciones gracias por ver este video no olviden que me pueden seguir en Instagram como arroba Oscar Loaiza 1111 tampoco olviden de seguir el podcast en Spotify y Apple Podcast esto fue todo familia muchas gracias Dios los bendiga un abrazo stay grateful manténganse agradecidos y nos vemos en el próximo video un abrazo y más papas hello thanks tony see you at 3 o'clock oh my god